El abogado de la familia Correa Es el abogado de la familia Correa La mamá de Ivana Correa fallecía en el marco de un homicidio El oral en el crimen número 4 de la mamá de Zamora dispuso a adelantar el veredicto que fue condenatorio por unanimidad es decir los señores jueces consideraron que Almiron cometió el hecho delictivo por el cual viene siendo procesado es decir, Almiron mató a Ivana Correa y la mató prendiéndola a fuego de una manera deliberada ahora el día 1 de julio a las 12 horas se van a dar todos los fundamentos de la sentencia es decir, van a imprimir cuál es la calificante de derecho si es homicidio o homicidio agravado y cuál es la eventual pena y nosotros como particular donificado que la condena sea nosotros pedimos que sea la condena perpetua en el marco de esa circunstancia que el tribunal ordene la inmediata detención de Almiron y 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